En Tutoriales AAA te damos consejos sobre cómo comportarte en los parques. Los parques son sitios de encuentro familiar y de diversión para niños y adultos, por eso debemos cuidarlos. Recuerda que los juegos infantiles son únicamente para los más pequeños. Evita pisar el césped y no arranques las flores. Deposita la basura en las canecas y si encuentras a alguien arrojándola al piso, invítalo a utilizarlas. Así mantenemos limpios los parques para el disfrute de todos.